en un poquito de menos y que podía decir ladies and gentlemen pero no son españoles en un poco de minutos Así que, os presento a Robert que va a hablar del amigo Ignacio Moreno que acaba de estar presentando un gran libro de relatos que se llama el árbol que venden de las chilimoyas fritas. No, no, es el árbol frito del que... En representación de las chilimoyas han venido dos chilimoyas. Dos chilimoyas. Que van a defender el honor de las chilimoyas. Pero no fritas. No, aún no. Pero ya se han frío en por el momento. Así que, por favor, les dejo en compañía de estos señores. Bueno, me decís si se escucha bien al fondo. Bien, perfecto. No, tiene la voz. Pues, nada. Primero dar agradecimientos a la pródiga, que no es un establecimiento cualquiera de malas años, sino que es el lugar donde desde hace, por lo menos, ya cinco o seis años que celebramos el taller Bremen. O más. Porque van pasando los años en el taller y esto sigue. y Seba siempre nos ha acogido muy bien, nos deja al fondo, quita la música, deja que pillemos cervezas de la cámara. O sea, que es un lugar en el que nos sentimos siempre muy cómodos. Mi intención es hacer una introducción sobre Nacho y sobre el libro. Nada erudita, que sea entretenida y corta. Así que cuando lleve 45 minutos ya me avisaréis, ¿vale? Sobre todo, decir que este señor de aquí simboliza el espíritu del Bremen porque yo creo que no ha fallado en una edición, ¿puede ser que fallaste? En una edición. Siempre, sistemáticamente, ha participado en todos y cada uno de los talleres. Entonces, pongamos el tema que hubiéramos puesto. De hecho, le escribiste uno estando de viaje a la boda. No, fue en un congreso en Pernambuco, realmente, donde se invertía por padelos. Y lo escribí en el móvil y se lo fui mandando. Creo que te lo mandé aquí. Sí. Por cacho, en el móvil. ¿Por qué? De Pernambuco. De Pernambuco. Y se lo fui mandando por pedacito porque no tenía wifi en el hotel ni nada de eso. ¿Y dónde está Pernambuco? Pues por ahí. Pero ahí. Lo cual da fe de la constancia. No solo de la constancia que tiene él, sino de la facilidad de adaptarse a cualquier tema que proponemos y escribir un relato que además siempre tiene unas características inconfundibles y que todos reconocemos como un relato de Nacho. Iba a hacer una introducción biográfica pero todos le conocemos como el reputado terraplanista y antivacunas. Pero ya le conocéis que sabéis que es científico, que trabaja en el CSIC y que yo creo que en cierto modo yo siempre lo he visto como una especie de entomólogo de la literatura. En el sentido de que sabemos que coleccionas muchas citas tienes como un fichero de muchas citas de todo lo que tienes. ¿Cuántas fichas puedes tener? La del último recuento eran 5.700 o algo así. Nada. Cuatro citas. Y siempre que comentan los relatos o muchas veces hacen un análisis concienzudo de los relatos de los compañeros teniendo un conocimiento muy profundo de los tropos y de las figuras retóricas que yo siempre que me dicen no, pues aquí has hecho una sinecto que yo, no sé, lo estaba escribiendo a Boleo y tú lo tienes totalmente controlado en ese sentido. Sí, pero he ido aprendiendo en el Dreme con los años. Es decir, cada vez que alguien comenta una cosa yo aprendo algo más. Por eso, Rosas, te echamos de de menos en el Dreme tienes que volver porque es un tricón todo eso. Yo solo aprendido con... Sí, sí, sí. Y realmente decía Félix J. Palma que es un gran escritor de relatos que el escritor es el único profesional que no conoce el nombre de las herramientas con la cerraba. Se contaba una anécdota de que estuvo en un helicópter muy chico y le llegó una chica de fanbal que le gustan tus y palajes. Y luego cuando llegó a su casa lo buscó y era una figura retórica. Se me dio un poquito de pena. Pero... ¿También? De cambio, de cambio, las usamos sin saber cómo se llaman. Saber cómo se llaman tampoco te da mucho más valor a la hora de usarlo. No pasa nada. Por ello. Pero no está mal saber cómo se llaman y por lo menos saber que existen y poder utilizarla y a veces si quieres sin que quede muy engolado poder cruzar un relato con esa figura. De verdad un poquito de más de swing a la cosa. Claro, luego Nacho es el que escribe relatos de risa. No, es mucho más. Es mucho más que un relato de risa, de humor, sino que están muy estructurados. Yo siempre pues tengo el placer de leerlo. Hay una tradición de que los relatos de Nacho se dejan al final en el taller. Se leen al final porque siempre nos deja un buen regusto. Nos solemos reír todos un buen rato y lo suelo leer yo en borrera general. Entonces ya me he nachificado un poco y me he hecho un poco experto de tus relatos en los que veo que yo creo que el libro de relatos tiene un acierto que creo que tienen que tener muchos libros de relatos en general. No necesariamente, pero yo lo agradezco, es que tenga una cierta cohesión temática. Si no bien todo el libro de relatos tiene que rondar en torno a un tema, lo has dividido en una serie de partes escrituradas, pues unos más de ciencia ficción, otros más sobre las pelis rojas explosivas o relatos dramáticos que pueden ser teatralizados en forma de libreto que está muy bien. Destacaría también de Nacho la rapidez con la que escribe porque si ponemos un tema y publicamos en WhatsApp, ¿me tiene entrada una rubia? Sí. Cuando publicamos, decimos que el tema es X, Nacho al día siguiente que nos da mucha rabia nos dice que ya tiene el relato. Cuando todos estamos ahí a última hora... Es cierto, a veces no, a veces tardo bastante más, pero cuando tengo la idea la intento escribir, yo no es que teclee muy rápido, pero redacto rápido. No es por vacilar, pero en mi tesis doctoral la escribí tecleada en 15 días. Qué gente que me pega cuando digo eso. Ya la tenía en la cabeza. Una vez que la tienes en la cabeza solo tienes que escribir y es a la velocidad que te den las peclas, solamente. Yo se lo digo por chinchamos, pero luego el relato lleva un trabajo descubrido detrás que eso sí lleva más que uno. O sea, yo en la primera redacción pero luego de por cuatro días que los cuatro días lo leo otra vez y quito tantos palabras, ordeno esto, después no lo puedo decir. Llevo un proceso de abrillantado que sí puede llevar más que uno. Pero no me puedo despistar. Yo no sé, los que no son del taller no sé si saben que la periodicidad es cada 15 días. Yo llevo casi una década escribiendo prácticamente un relato cada 15 días. y eso muchas veces te presiona mucho porque parece que no es tiempo pero sí. O sea, me parece que de una edición a otra vas a tener tiempo bastante pero cuando te das tiempo te das cuenta te quedan tres días y ahí sí que a ti te quiero escribir un relato más por pecho. Así que yo prefiero escribirlo antes y ya tengo tiempo para... los discos duros externos de los ordenadores se inventaron para que cubriera la carpeta de relatos de Nacho. Y... Bueno, una de las cosas que te quería comentar es que... el tema del título yo creo que lo podríamos dejar a lo mejor como pregunta final de la gente si nos puedes decir algo pregunta original donde las haya. el título no lo sabe ni mi editora sabe por qué el libro se llama como se llama. Yo sí lo sé y cuando un día que esté muy borracho o está a punto de morir me lo contaré. Pero mientras tanto no lo voy a contar. ¿Es borracharlo? No, no pienso decirlo. Usted es tan leal, ¿eh? No, hombre, yo siempre digo que es el título más raro que se nos ocurrió a Carmen Moreno y a mí. Carmen Moreno es mi editora. Pero no, tiene su sentido y tiene su motivo. Y tiene un motivo que cuando yo lo cuente y es ¡Ah! Pero no. sufrí. No lo pienso decirlo. Nada que ver Chirimoya con Chiribota ni... No, 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 no. Ahí no hay preguntes más que no quiero hablar. Vale. Yo creo que todos los que habéis leído relatos de Nacho podemos coincidir en algo y es que son relatos que más que un libro de relatos aquí lo que estamos es ante un festival de cortos. Porque se ven. Todos los relatos de Nacho se ven perfectamente. Tanto los personajes como se mueven los rasgos que tienen ¿cómo lo haces? ¿Es una cuestión de estilo? Es el estilo que me sale. Uno tiene que acabar buscando su propia voz. Yo toco la guitarra y canto mis amigos de toda la vida me han conocido con la guitarra hermanos cantando cosas de Silvio como Silvio. Cosas de Aute como Aute. Cosas de Inario Papacho como Inario Papacho. ¿Cómo canto yo? Realmente yo no estaba buscando una voz a la hora de cantar. Por tanto en un color de cámara ahí sí podría dar una partitura por delante. Pero canción de Aute no tengo una voz propia porque no me hacía falta. Me tocaba la barbacoa mientras todos los demás se desaban. Yo era el otro mundo que estaba con la vida y no es broma es así. pero a la hora de escribir sí he encontrado una voz propia que es un estilo cinematográfico y tiene sus ventajas y tiene sus defectos porque un estilo cinematográfico no te permite una frosa más poética. las palabras no resuenan también como las cortazas que tú ves que hay una cadencia interna metida eso no lo tengo o aún no lo tengo o quizás no lo llegué a terminar. porque tampoco lo estoy buscando. Entonces esto sí puede ser una parte de mi estilo que la cosa se vea pero si yo no lo veo no me parece un pedazo. Hay dos o tres libros que yo he dejado en mi vida y uno de ellos fue El Paradiso de los Zambalismas porque no veía lo que estaba leyendo. No era capaz de verlo o sea de ver que se refería era demasiado barroco y a 20 páginas lo dejé. Ni pocos libros más se dejaba parte de ese. Además algo que nos critica siempre entre comillas es cuando alguien escriba un relato en el que no pasa nada que no hay una una trama o una sucesión de eventos a ti te gusta que eso es muy bien porque no sé quién era de que los griegos los griegos ya lo inventaron todos. Tiene que haber una peripecia. el protagonista antes de que empiece el relato y cuando acabe no puede ser igual. Tiene que haberle pasado algo. O sea un tipo muy triste que se acuerda de sus novios a la sombra la ventana y ve como cae la lluvia con el cristal fin no pasa nada y a mí no es que me cabre porque puede estar muy bien escrito puede ser Felipe Benítez Reyes dice que el estilo lo es todo tú puedes contar cómo se cae una piedra que si lo sabes contar muy bien queda muy bonito pero yo prefiero que pasen cosa por si no el relato no tiene no tiene sentido no tiene dirección ¿y tú crees Nacho que si hubiera seguido otro tipo de formación académica si no fuera científico ¿escribiría de otra forma? No lo sé es una buena pregunta porque yo empecé a escribir antes quizá de empezar la carrera pero probablemente sí me he influido mucho porque también tengo un punto de extraído que se ve en el relato que me hacía mi madre continuamente pero ¿por qué dices eso? ¿de qué más te da? hay cosas con las que no me meto y cosas con las que sí hay categorías absolutas que son divertidas y el punto de escépticos y como decía de antiterraplanista de probacu si lo tengo con una formación basada más en la lógica que en la cosa probablemente sí si me he descubierto ¿tienes algún proyecto de otro libro? a ver una novela se ha pronunciado Zeus Zeus a ver con ahí están dos ganapinos de 2 y 4 años que me impiden tener tiempo libre como para festejar una novela una novela me parece una cosa muy muy compleja o tiene muy bien en la cabeza la cultura o no la puedes y aparte el Bremen se caracteriza también porque para que nadie esté leyendo durante mucho tiempo los relatos tienen menos de 4 páginas por eso la mayoría de los relatos son tan cortos porque son relatos que se crearon para el Bremen porque uno puede estar 20 minutos leyendo su relato y eso te quita de muchas cosas casi no describe los personajes que son una carencia grave en una novela entonces para escribir una novela yo tendría que cambiar algunos puntos distinto en la que alza la trama entera de una novela además de ciencia ficción a ti te iba a encantar Rosa la tengo pero no tengo el tiempo de estructurarla el caso de Rosa y de Nacho es una cuestión asombrosa qué similitudes tienen a veces en los relatos sobre todo cuando escribís relatos de ciencia visión que digo yo y es impresionante que tenéis ahí un punto muy... oye que estamos lejos porque somos virtuales los dos Rosa de Zaragoza yo estoy en Cali y nosotros mandamos los relatos y somos de los pocos virtuales que hay donde más son presenciales yo sigo hablando de bien presente que eres muy de negro pero no estás muerto todavía sí, sí, es verdad que muchas veces pero sin nos dar el tema y a veces se nos ocurren cosas parecidas yo por mi parte ya os digo tampoco tengo mucho más que decir era invitaros a ver este libro de relatos como si fuera ya os digo una serie de cortometrajes no quería profundizar más no sé si tú quieres decir algo más el público participar sí que hemos montado aquí un video muy grande para que pongas tema en el próximo taller así que si se te ocurre algo tú vienes en el próximo taller claro relato de humor vale perfecto a ver si tienes bueno Laura la tradición también de que el que pone el título luego no acaba escribiendo ¿verdad? se mantiene se mantiene todavía ¿queréis que lea uno? sí sí por favor es clásico ya les pongo el cabrón me encanta el de el tío que va a casa que tiene mucho cabrón ¿cómo se llamaba? el calor del hogar 39 además es cortito está muy bien no sé qué tema sería este pero el calor del hogar ¿se me escucha por ahí? sí mis padres se van a encantar son gente muy cálida ya verás cada vez que Alberto escuchaba una frase de ese tipo se ponía a temblar como un amalariado en fase terminal no le encantaron los padres de Alejandra ni los de Maribel ni los de Estefanía pero no siempre tenía que ser así ¿no? si había suerte los padres de Marisol serían personas normales sin un pasado homicida sin conexiones con la mafia o sin una historia previa de abducciones reiteradas por parte de inteligencias alienígenas ay Dios ¿dónde te has metido amigo Alberto? pasa pasa Alberto ardíamos de curiosidad por conocerte la señora Candela se cubría con una pata de cuello alto en pleno agosto cambio climático hacia otra intergraciación Alberto notó como una gota de sudor no precisamente sudor frío le recorría la espina dorsal a favor de gradiente gravitator el señor Lorenzo que completaba el eco de progenitores de Marisol estaba sentado en un sillón orejero tapizado de pana y llevaba una trenca andina de lana de alpaca rastafari la calefacción rugía verdaderamente rugía de manera continua en la cadera situada en la cocina y era perfectamente audible desde el salón tras dejar entrar a la pareja la señora Candela cerró la puerta inmediatamente felicidades por cierto don Lorenzo que hoy es su santo ¿no es verdad? y bueno hace un poquito de calor se aventuró a decir Alberto pero si tú vas medio desnudo con esos pantalones cortos tan ligeritos es que los jóvenes vais en verano casi con el culo al aire hijo y bueno desde que Lorenzin se cayó al agua desde el buque oceanográfico con el que hizo la campaña antártica es que se le ha metido el frío en los huesos y ahora tenemos siempre la casa templada por costumbre en invierno un poquito más un poco más Berto no te metas con las cosas de mis padres que en su casa harán lo que quieran no me calientes los cascos no Marisol si yo no digo nada pero reconocerás que tener la casa a 50 grados en agosto tal y como dice el termómetro ese que está en la pared va bien el termómetro ¿verdad señora? ¿sí? ya decía yo pues tampoco debe ser ni bueno pero nada nada ni se preocupen si me lo permiten saldré un momento al balcón que parece que hay una vista de la ciudad muy bonita desde aquí ay imposible desde ese balcón se tiró hace unos años la tía Audivichis gritando que la teníamos quemada fíjate con lo bien que la tratamos siempre que le dimos el calor de la familia que nunca tuvo y desde entonces ni lo abrimos además que por ahí se escapa la calefacción y sería antiecológico ya sabes no abras que se escapa el gato uy mira hablando del rey de Roma por ahí asoma Ignacio caminando como un pequeño zombi cuadrúpedo con los ojos muy abiertos y jadeando al estilo bulldog se asomó por el quicio de la puerta del pasillo un escuálido gato rayado con paso lento y tutubeante se acercó a la pierna desnuda de Alberto y sin más le dio un único zarpazo desganado luego retrocedió un pasito y miró a los ojos a Alberto que entendió perfectamente el pensaje te he agredido tienes la excusa por favor mátame Ignacio gatito malo ahora mismo te encierro en el cuartito de los brazos que hay detrás de la caldera perdónalo Alberto que este gato nunca ha sido muy sociable y con las visitas nos hace sudar la gota gorda enseguida te pongo un poco de alcohol en esa herida cariño sí y una cerilla ¿no? cierto no no hace falta Marisol con el alcohol bastará para desinfectar ese arañacito dijo desde su mundo la señora y venga en cuanto de que hágate encerrado nos podemos sentar a la mesa que hay una fabadita riquísima que está haciendo chup chup en el fogón ya veréis lo bien que sienta en el estómago y de postre he hecho un bizcocho flambeado que os vais a chupar los dedos flambeado ya esto bueno no es por despreciar pero es que la fabada a veces no me sienta bien y tendrían un poco de agua fría por favor malísima para la garganta se lo oyó decir a la señora desde la cocina y una cervecita malísima para el hígado y si está fría para el hígado y la garganta continuó la señora reapareciendo en el salón al fondo como un sonido apagado se escuchaban algunos maullidos las dineros ¿puedo ¿puedo quitarme la camiseta? pero Berto los bereberes del Sahara intervino el escáter del señor Lorenzo levantándose del sillón cuanto más calor tienen más ropa se ponen encima te voy a traer algo de abrigo y verás cómo te sientes mejor señora estoy empezando a ver nublado ah pues échate un ratito y te ponemos el edredón por encima la siesta del obispo que se llama me parece cuando te echas antes de comer ¿no es así Lorenzi? no es la del borrego no papá la del borrego es después de desayunar la de antes de comer se llama marronera cada vez más nublado ¿qué va? se hace un día despejadísimo un poco fresco eso sí no puedo de verdad que no puedo Alberto logró dar tres pasos antes de que una de las rodillas cediera como pudo se levantó y dio los otros tres pasos que le separaban de la puerta de la calle y consiguió abrirla cayó con medio cuerpo sobre el felpudo y respiró dos bocanadas de aire helado a 30 grados Celsius Berto volvés ahora mismo o lo nuestro ha terminado Alberto se arrastró un metro más hacia el rellano se levantó tomó dos bocanadas más de aire como si fuera a sumergirse en el océano y aguantando la respiración entró a la cabera en la casa pero, pero Berto lívido como una ciruela pasó como una exhalación por el salón ante la mirada asombrada de los tres termófilos le enfiló el pasillo su intuición y el sonido de la caldera le sugirieron girar en la segunda puerta a la derecha sin dejar de correr tomó de camino un trapo en la cocina y llegó todavía aguantando la respiración hasta el cuarto trastero junto a la caldera para no quemarse con el pomo de la puerta usó un trapo de cocina abrió y apartó la cara ante la balada de calor que salió del cuartucho ¡Vamos! gritó ahogadamente Ignacio hizo un esfuerzo sobre felino y saltó al pecho de Alberto que lo supletó con los brazos a la vez que giraba empapado en sudor y emprendía la carrera de vuelta hacia la salida ¡Berto! ¡Ignacio! ¡Volved aquí ahora mismo! Alberto ignoró las voces de esos habitantes del planeta deisión crematoria y respirando ruidosamente bajó la carrera a los cuatro pisos con el gato apretado contra su pecho hasta que salieron del edificio y se toparon con la gran vía gélida con sus 38 grados a las 2 y media de la tarde del 10 de agosto solo ahí se detuvo los dos temblaban de frío pero Alberto habría jurado que el gato sonreía tanto como él ya pasó Ignacio ya pasó el gato se quedó profundamente dormido en el asiento del copilodo del coche que llevaba casi media hora aparcado al sol Alberto se juró que iba a intentar esculpirle un ratón de hielo en cuanto llegara la casa los mecanismos del drama son igual decía quien fue el que estudió matando a él decía que todas las familias felices son iguales y las desgraciadas cada una la ves a su manera el humor es exactamente el resto o sea los mecanismos del drama son pocos y universales la traición la abandonó la muerte el desambo la enfermedad y funcionan en cualquier sitio el humor sin embargo tiene características nacionales a un chino no le hace gracias a lo mismo regionales los morancos en sevilla lo metan en el país vasco no locales si ha visto el carnaval de cátiz podéis quedar así porque no entendéis ni la media personales lo que a mí me hace gracias a lo mejor la pobreza e incluso depende del momento que te pide a mí mismo hay cosas que me cuestan hacer gracia en un momento y en otro así de complejo el humor y así de puñete y aparte yo tampoco estoy intentando llegar al premio nobel rebusca cuántos premios nobel de literatura que hayan hecho literatura de humor existen uno o ariofo ariofo y probablemente no le dieron un nobel por el humor sino por su trabajo de un programa de historia entonces uno no busca la fama uno no busca el reconocimiento tampoco el dinero yo los libros los regalaría pero es que mi editora Carmen Moreno tiene una niña chiquitita y tiene que comer entonces lo único que busca este libro es que la gente se eche un buen ratito si es que si para llorar ya tenemos los telediarios así es o sea no hay más que poner la tele para decir por favor me estáis machacando y si vale para que alguien se olvide un ratito de los malos ratos y se pueda reír un poco pues mira pues ya va no doy por bueno entonces seguro que carcajadas en voz alta yo he tenido pocas leyendo lo que se dice es carcajadas en voz alta con Eduardo Mendoza con el chino Pines de Burro la primera vez que lo leí en voz alta con Jardiel Poncela y con Ignacio Moreno Hablando de Jardiel Poncela ¿qué historia tiene Jardiel Poncela sobre ti? Muchas Jardiel Poncela es una persona es un escritor que injustamente infravalorado nunca se le ha hecho un homenaje a Jardiel Poncela y yo creo que he leído casi todo de hecho mis amigos cuando encuentran por ahí un baratillo un cuadernito que pone vale 25 reales y si tiene algo de Jardiel Poncela me lo compran y me lo traen porque me encanta en cualquier cosa es un humor también con muchas capas no es la única influencia porque a mí me decidió escribir Estefano Belli que es un bolognese loco un italiano maravilloso que escribe con muchas capas o sea uno lee y es humor por debajo hay aventuras por debajo hay crítica social muy dura y por debajo tiene un fondillo de cultura que uno pilla la mitad de los chistes que hacen la otra mitad pues tendría que tener mucho más para pillar entonces ese fue dije eso yo quiero escribir como este tipo este es el estilo que hay un nuevo pero sobre la pulcritud a la vez de escribir Jardiel Poncela es inigualable y nadie lo tiene en cuenta hombre era un bolista y muy avanzado y muy avanzado a la época yo reconoci y da tiempo pero si son así yo era muy jovencito cuando me leí no sé si éramos escribir sin hache o serán en sivenia vida mía y el protagonista se ha escapado con una aristocrata están en un tren y de pronto se cruzan con un noble que ha llegado con una chica un joven una mujer fatal de esta así de pelo cortito que le dije al aristocrata ha probado un restaurante que tiene una comida grima maravillosa y que ahora no a mi una comida internacional me ha cambiado esto que era el estómago yo nada más que como comida internacional asterisco que de página parece mentira querido lector que tenga que comentarte esto pero en un país donde se confunde el amor con comer garbanzo durante 40 años punto te tengo que explicar que la joven le ha hecho una propuesta homosexual a la otra que está rechazada y yo y eso está escrito en entreguerras no sé el año 20 y tanto está escrito eso o sea el humor perdió complejidad después a pesar de todo y de toda esta gente después de la guerra civil pero antes había humoristas que eran muy muy retorcidos y muy puñeteros y que eran un joder entonces Javier Ponce aunque tiene sus precedentes yo creo que ha llegado llegó a una cumbre de humor español que por humorista tampoco la dio la suerte ha hecho mucho caso hay que reivindicar el humor por lo que vale por lo que sirve y por lo difícil que es otra cuento rápidamente Luis Sepúlveda estuvo metido en una cárcel en Chile y ahí estaba y ahí estaba casi toda la la universidad me pido donde llamaban la universidad de Terno y este contaba que en el botiquín tenía un ejemplar de las venas abiertas de América Latina y lo tenían disimulado ahí pero el botiquín tenía venas abiertas y lo pareció para el lado si alguien en un sitio tan espantoso y tan horroroso como fue aquella cárcel es capaz de tener un artismo de humor ha vencido o sea no puedes no puedes vencer a una persona que es capaz de sacar un destello de humor en medio de una situación horrorosa por eso los líderes totalitarios de toda índole odian a los humoristas pues se les escapan se les escapan siempre entonces pues a mí me gusta hacer humor primero porque me sale pero segundo porque me parece que es útil decía Javier Poncela que el humor es lo más serio que hay ya que lo dijo él ya no lo digo yo pero estoy de acuerdo ¿alguna otra pregunta? otro relato yo sé que esto lo puedo preguntar cuál de tus hijos es tu favorito pero cuál es tu relato es difícil saber pero cuidé mucho el que presenté al premio de Enrique Galluz Javier que es el nieto de Javier Poncela y lo gané y está ahí y es un relato que cuidé mucho la simetría es un relato de un tipo que se va a sacar sangre bueno no 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 pasa nada sí 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 es es un poquito lo llamaremos Juan y no ha pasado muy buena noche odia las agujas se ha despertado en medio de un sueño en el que le ponían una inyección en el glúteo y la aguja asomaba por la parte delante de la cadera al apretar al médico el émbolo a la jeringuilla el jiquido ha salido disparado por la aguja emergida y el onírico caleno le ha informado de que la inyección no vale y que hay que ponerle otra más o otra entonces Juan se ha despertado gritando entre el sudor frío que le ha provocado su miedo a las agujas y una vaga sospecha freudiana de que el sueño albergaba algún terror relacionado con la sodomía Juan se ha obligado a dormirse de nuevo pero esta vez dirigiendo de manera voluntaria sus ensoñaciones hacia una enfermera imaginaria pelirroja menuda y pechugona que al quedarse a solas con él en la sala de optometría no ha podido reprimir sus más ninfómanos deseos y le ha saltado de encima revelando con un tirón violento de solapas que no llevaba absolutamente nada debajo de la vaga a partir de ahí habría sido un sueño porno estándar si la enfermera en pleno paratricismo de gemido no hubiera insistido en medirle la tensión de los ojos de los globos oculares por el novedoso método de poner índice y corazón de la mano derecha en forma de V y enviarle fuentemente en las pupilas con las yemas de los dedos y es que desde su empresa han previsto su chequeo médico anual para el miércoles a las siete y media de la mañana y él odia las agujas y lo primero será que le saquen sangre en ayunas y luego le medirán la tensión ocular y Juan lo odia también tal vez más que las agujas lo llamaremos Tueed y es un mamut la nube es pequeño para ser un mamut pero esto siempre es una percepción relativa en el marco de la medida de la media de tamaño de su especie Tueed está dolorido física y digamos que espiritualmente como es el macho menos corpulento de la manada le ha tocado el último turno para beber de la charca que ya estaba hecha en desastre de fango y cosas peores cuando le permitieron acercarse a la orilla Bruhuit y Mouhurt se han reído muchísimo aquí dermamente claro cuando al agacharse Tueed a beber se le ha balanzado por detrás el enorme jefe de la manada que sorprendentemente se llama Alfonso y en fin Tueed querría olvidar lo que le ha pasado y maldice su buena memoria que el elefante alfile al cabo no se lo permite el animal presa de la melancolía se ha apartado unos cientos de metros de la manada que pasta en el centro del valle a salvo de ataques imprevistos de los dientes de sabio él en las laderas aledañas ramonea por los arbustos cuando se encuentra un marbolito de especie desconocida tiene hojas de borde desaserrados y unos frutos rojos de olor agradable las hojas saben a rayos pero los frutos son deliciosos y después de comerse unos cientos se siente mejor incluso un poco consolado de lo malo del día decide ocultar su descubrimiento al resto de la manada y lo sucesivo estará atento a la aparición de más árboles de esa especie para darse en privado un atracón de frutos fermentados que le haga olvidar su triste silo y organismo con pocas probabilidades de reproducirse lo que en términos de transmisión genética es una soberana tuta a este muchacho cavernícola sin embargo lo llamaremos furuco está perdidamente enamorado de araca que es una chica de su trino araca es bajita y cilíndrica como un tonel tiene una sola ceja que corre de 100 a 100 y luce un rado bigote sobre su labio superior no cabe duda de que la acumulación de grasa de araca le permitirá sobrevivir el próximo invierno están casi a la mitad del otoño y ya hay niebla y eso en términos de transmisión genética es una maravilla así que más de media tribu ya hay lesbianas por esa época suspira por ella araca es un seximbo del neurítico Grub quiere impresionarlo y le hace esto entre comillas porque lo que de verdad anhela es llevárselo a los cañabrales y darle un repaso eso maldito género etc ha decidido vencer sus miedos y echarse al monte a ver si el solo gran gilipolle es capaz de cazar un mamul danudo para ofrecerle su piel a araca y decirle con estas pieles te puedes hacer infinidad entiendas en muchas porque Grub no sabe contar más allá de tres de esas cosas el vocabulario de Grub en cuanto a elementos textiles y arte mobiliario también es autoteno así que amam Grub repasa mentalmente la sucesión imparable de estos futuros un avance conceptual metafísico de los jóvenes él cazando un mamul él desperejando el mamul él llevándose llevándole las pieles a araca y ella llevándolo la mano a los cañabrales no encuentra el más mínimo fallo en el plan está claro que resta un largo camino hacia la invención del siloquismo pero bueno así que agarra su escuálida lanza de fresno y tira millas por línea arriba dejando un rastro ordenado de pisadita de pisaditas en el ámbulo Juan llega a la muda le toma los datos le entrega unos cubitos con los códigos de barra con el ídol y le indican que pase a la extracción de sangre con cualquiera de las dos enfermeras entra en la sala y hay dos chicas una es bajita y regordeta y ante ella hay una fila de gente esperando la otra es Dios mío la otra es la chica de su sueño la noche anterior bueno es alta delgadísima rubia y la cara no es exactamente igual pero es la chica de su sueño el descarnado esqueleto de Boris Vian se marca unos pasos de baile bajo su rápida de linda los genes que son malditos genes etc de Juan hacen tocar una campanita idéntica a la que suena la nave Klingon cuando anula su camuflaje de invisibilidad en lugar de levantarse la manga de la camisa Juan se la quita despacio para mostrar su pretendido torso de arleta y se dirige hacia la enfermera que en este momento está milagrosamente desocupada y si usted lo ve yo lo veo e incluso la otra enfermera la vaquita lo ve y eso que ella solo es un personaje de ficción al contrario que usted o yo o eso espero al menos en lo que a mí respecta en fin que el hecho de que la enfermera guapa esté desocupada obviamente no es milagroso sino sospechoso pero los genes de Juan no procesan información solo disputan órdenes que impelen a los seres vivos a reproducirse el de Juan ya está pensando en si lleva un preservativo en la cartera o sea el que Juan ya esté pensando que se lleva un reservativo en la cartera no es un hecho computable por parte de los genes los genes van a los unos Juan se siente en el diván de extracción y hace un comentario banal mientras me te tripa la enfermera le ata el elástico y en el un poco o sea le ata un elástico en el un poco forzado de vítex y sonríe cosa que la embellece aún más menciendo su pánico los genes son los reverendos hijos de puta Juan ya debería saberlo por primera vez en su vida nuestro desventurado protagonista gira la cabeza hacia el antebrazo para demostrarle a la enfermera que es un macho que no le tiene miedo los pinchazos y lo hace justo a tiempo de ver como la aguja entra de manera brúqueta en una dirección perpendicular a la superficie de la piel y también a tiempo de sentir como la punta toca bien dentro la articulación del cómodo en un clavo del bosque se producen un par de hechos que si no fueran evidentemente prehistóricos podríamos etiquetar de históricos el primero en la toma de conciencia por parte de un animal de que sufre una adicción y la aparición del deseo de acabar conmigo esta mierda me está matando piensa el solitario mamut la nudo entre brumas de ebriedad mientras se zampa sin poder evitarlo los últimos frutos que quedan en el suelo que son los más fermentados a pesar de toda una breve luz se abre en su mente motora se lo tengo que mostrar a los demás piensa tú así tal vez gane prestigio en la manada y de paso tendré menos frutos de estos disponibles para él por el gran mamut que gorza tengo en medio de esas deliberaciones a Tued le parece ver llegar a la carrera uno de esos raros seis pólidos bímpedos gritando en los tecidos con una ramita entre las manos ya hemos dicho que Tued es pequeño para ser un mamut pero en realidad pequeño lo que se dice pequeño no es el acullamiento del término trompazo esa misma esa prensa mañana es el otro hecho histórico al que podríamos haber hecho referencia por suerte los aullidos de dolor emitidos por Kuru durante todo el camino de vuelta a la cueva han espantado incluso a los mismísimos dientes de sable así que llegan con las articulaciones de ambos hombros espantosamente dislocazaba pero sin mayores contratiempos a las inmediaciones de la entrada de la caballi habiendo dejado un rastro de vuelta de pisazas arrastradas irregulares en la nieve paralelo al de Hida allí sus compañeros de tribu se parten de la risa ante su cose contrahecha y Araca lo mira con un desprecio infinito Kuru querría morirse pero todo le duele demasiado como pan para hacer genial estrategias suicidas en ese preciso momento y de hecho no pueden ni rascarse a todo esto se le acerca la fea del poblado es una muchacha lariducha y escuálida si el invierno es un poco más frío que el anterior ese cuerpo sin gota de grasa no aguantará además tiene el pelo de un color enfermo como el de la hierba seca en verano y no tiene ni el más mínimo somo de grigote lo que se dice una defensa la chica de la que Kuru desconoce hasta el nombre se apiada de él y le indica que va a intentar recolocarle los hombros con una delicadeza poco frecuente en esa temprana etapa de la ciclización humana lo lleva a parte para que el resto de la tribu no se regode con su grito ven con pigo le indica con gesto a los cañabreles allí trataré de ponerte bien los brazos y en fin el próximo invierno no será más frío que el anterior sino todo lo contrario porque se está acabando la jodida de la sección de las narices y se avecina una era en la que las rubias esbertas de alrededor de un metro ochenta van a tener más probabilidad de reproducirse que nadie esa misma interna excepción va a sustituir la flora y la aparición del árbol de los frutitos rojos especie que ha ascendido desde las actitudes más cálidas y única verdadera causa de la desaparición de los mamuts por intoxicación etílica no es más el primer síntoma del tremendo cambio climático que acaba de empezar Juan que estas gilipollas que probablemente desciende por línea directa de su luz unas seiscientas y pico generaciones más allá milagrosamente ininterruptidas abre los ojos con el frío de las baldosas blancas del consultorio calándole la espalda desnuda y trata de fijar la mirada nebulosa y el contrapicado sobre la enfermera guapa que está tan solo a un par de pasos de ahí la chica habla por un móvil cubierto de lentejuelas con una voz nasal y horrible con solo amor a que no sabes lo que me ha pasado cari se me ha desmayado un tiro que fuerte o sea lol Juan gira un poco la cabeza para sacar esos tacones de su campo visual adjudicándose a sí mismo mentalmente adjetivos que confirman nuestra teoría expresada al inicio de este párrafo y descubre junto a la arrodillada a la enfermera bajita y recordeta pero que tampoco no es que se la hace en absoluto ni se había fijado al entrar que en ese momento usted le está poniendo una mano cálida y suave en la nuca y le está diciendo con una hermosísima voz de contra alto tranquilo esto no puede pasar a cualquiera no te muevas si te va a pasar eso wow 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 ¡Gracias! 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 ¿Quién da la vez en la cola? ¿Quién da la vez?